Los insectos normalmente son pequeños, y algunos incluso no son tan aterradores, ¿verdad? Pero, ¿sabías que hay algunos realmente enormes? El puesto número 1 es para la avispa halcón. Con este nombre no debes esperar nada amigable, ¿no? En el mundo de las criaturas que pican terriblemente dolorosas, la avispa halcón ocupa un lugar tan alto que el consejo científico si te pican es acostarte y gritar. Son también conocidas como pepsini, una tribu de avispas de las arañas, y en este caso son la peor pesadilla de una de las arañas más temidas y grandes del mundo, las tarántulas. Para cazarlas, las pican con su aguijón paralizándolas, y luego son aún más terribles, implantando un huevo en el abdomen de la araña. Luego que nazca, se alimentará de ella todo el tiempo posible. Todo esto suena a película de terror, ¿cierto? Pero, verás, algunos creen que este insecto abominable podría haber sido la inspiración para los creadores de Alien. ¿Puedes creerlo? El puesto número 2 es para el curioso escarabajo Hércules. Entre la amplia variedad de insectos, aquí nos encontramos con uno muy especial. Y no me refiero únicamente a sus enormes pinzas, y como su nombre sugiere, su tamaño, ya que puede medir entre 4 y 17 centímetros de largo. Lo más llamativo de esta especie es que su ciclo de vida implica una metamorfosis completa. En el proceso, las hembras ponen hasta 100 huevos en troncos podridos o en el suelo, y después se incuban durante 28 días, convirtiéndose en pupas enormes, y estas a su vez en insectos adultos. Claro, todo esto parece un poco aterrador. Pero además, están dotados de una fuerza descomunal. Los estudios dicen que sus pinzas pueden transportar hasta 850 veces su peso. Así son los más poderosos dentro de la familia conocida como escarabajos rinoceronte, con los característicos cuernos de los machos, algunas veces más largos que su propio cuerpo. Debido a su tamaño, aunque suene un poco extraño, en Japón se ha convertido en el último grito en cuanto a animales de compañía. ¿Te animarías a tener uno? En el puesto número 3 hablaremos de la mariposa más grande del mundo. Estos insectos suelen ser de los más llamativos de la naturaleza. Tienen una gran variedad de colores vibrantes y son inofensivas. Pero, ¿qué pasaría si te enfrentas con una inmensa, que además no tiene boca ni puede alimentarse? Lo sé, parece algo que solo podríamos encontrar en una película de ficción o de terror. Su nombre es Atacus atlas, una inmensa mariposa que habita principalmente en los bosques tropicales del sureste de Asia. En algunos lugares de China se la denomina mariposa cabeza de serpiente, porque el final de sus alas se asemeja precisamente a eso, y es un perfecto y espectacular ejemplo de mimetismo. El área total de sus alas ocupa más de 400 centímetros cuadrados, y son amarillas, rojas, negras, blancas y marrones. Tan solo mira su aspecto, es extremadamente hermosa, pero también muy fugaz, ya que tiene un corto periodo de vida de 7 días. En su breve ciclo resiste sin alimentarse gracias a las reservas que acumula durante el período de larva. El puesto número 4 es el saltamontes gigante. Ya desde la antigüedad se conocía a este animal. De hecho, en uno de los libros más antiguos de la historia, la Biblia, se dice que este animal fue el protagonista de una de las plagas de Egipto. Se trata de la langosta, y por eso a veces su invasión es tan temida como lo que puedes ver en esta imagen. Su capacidad de destrucción no está dada tanto por su tamaño, sino por su cantidad y apetito voraz, capaces de ingerir hasta 100.000 toneladas de plantas en un solo día. Ellos sí que saben que la unión nace a la fuerza. Pero, ¿qué relación tienen con los saltamontes? Pues, se podría decir que este animal tiene doble personalidad. Mientras que el saltamontes es un animal inofensivo que solo quiere vivir feliz en el campo, dando saltos y aleteando, la langosta es destructiva y se come todo a su paso. Así que tal como Mr. Hyde, los saltamontes se transmutan en langosta cuando ya han comido suficiente y comienzan a convivir con otros congéneres. Dicen que las compañías echan a perder los hábitos útiles, y en el caso de los saltamontes parece ser totalmente cierto, ¿no crees? No olvides darle like y suscribirte si te está gustando nuestro contenido. Hay muchos nuevos misterios cada día. En el puesto número 5 quiero hablarte del escarabajo titán. Hércules no es el único escarabajo inmenso que se puede encontrar en la naturaleza. El titán es otro insecto cuyo tamaño ha fascinado a los expertos. Aunque se han podido observar muy poco debido al hábitat en el que viven y su comportamiento sumamente discreto. Pueden medir hasta 17 centímetros de largo, casi el tamaño de una mano adulta extendida. Viven en las zonas húmedas del Amazonas y sus costumbres son prácticamente desconocidas. Aún así se cree que viven en la madera y sus mandíbulas pueden cortar un lápiz, así como la piel humana. Si bien tienen alas, este gigante no puede despegar desde el suelo y debe trepar a los árboles para lanzarse. Y si se sienten amenazados, pueden hacer un silbido de advertencia y atacar con espinas afiladas y sus fuertes mandíbulas. Como verás son bastante impresionantes, aunque déjame decirte que un insecto de este tamaño y haciendo sonidos no es algo que quiera encontrarme por ahí. El puesto número 6 es para los bueta gigantes. Este es el nombre común que se da a un grupo de alrededor de 70 especies de grandes ortópteros, nocturnos y ápteros originarios de Nueva Zelanda. Cuando están completamente desarrollados, pueden incluso ser más pesados que un ratón o un gorrión. Este insecto pesa hasta 71 gramos y mide hasta 10 centímetros sin contar sus largas antenas o sus poderosas patas, siendo uno de los insectos más grandes documentados en la historia. Por su aspecto parecen criaturas alienígenas, pero en realidad cumplen un rol muy importante en el ecosistema, depredando insectos pequeños, muertos o enfermos. Desde luego que el bueta impresiona y tenerlo enfrente no puede generar otra cosa que estupefacción. Sin embargo, se trata de un insecto que está en peligro de extinción. También se caracteriza por ser menos social que otras especies de bueta, aunque también son mucho más tranquilos y pacíficos que los demás. Su género es el Deinacrida, que viene del griego antiguo y significa el saltamontes feroz. En el puesto número 7 voy a hablarte del escarabajo goliath. Por su nombre ya podrás imaginarte que estamos hablando de un animal temerario. Es uno de los más pesados del mundo. Un adulto puede pesar cerca de 57 gramos y alcanzar los 11 centímetros de longitud. De hecho, son tan grandes que al volar suenan como si estuviera pasando un helicóptero. Viven en la mayor parte de las selvas africanas y se alimenta de néctar y polen, así como de fruta o de savia. Esta especie tiene un periodo larvario corto que dura de 6 a 12 meses máximo y en estado adulto pueden llegar a vivir hasta un año. Visualmente son bastante llamativos. Tienen el cuerpo ancho y plano de color blanquecino, con un patrón complejo de marcas negras y el escudo torácico tiene una gran franja longitudinal negra, como si fueran creados por un artista. Y finalmente, en el puesto número 8 está el Insecto Palo. Muchas de las criaturas que conocimos hoy suelen llamar la atención por su gran tamaño, pues este insecto es bastante pequeño, con un cuerpo delgado y aún así tiene el récord de ser el más largo del mundo. El más grande jamás encontrado tenía más de 55 centímetros de largo, aunque por lo general suelen llegar a los 30 centímetros, que no es poco. Viven prácticamente en todos los continentes, arriba de los árboles y por su nombre podrás imaginarte sus implacables técnicas de supervivencia. Ya que es tan similar a los troncos, pasa completamente desapercibido ante los depredadores. De las más de 3.000 especies que existen, cada una de ellas ha desarrollado métodos infalibles de imitación. De hecho, se sabe que las hembras ponen huevos que son idénticos a semillas de plantas, lo cual evita que los carnívoros los devoren. Así que ya sabes, cuando estés en la naturaleza podrías tenerlo justo enfrente, pero él sí que sabe cómo actuar de incógnito.